Investigadores del Proyecto Arqueológico Subacuático Hoyo Negro se reunirán en el Museo Nacional de Antropología el próximo miércoles para dar a conocer los avances del Proyecto de Arqueología Subacuática Hoyo Negro que se desarrolla en Tulum, Quintana Roo, sitio clave para conocer una parte de la prehistoria y el Pleistoceno Tardío en la península de Yucatán. El hallazgo de esta gran oquedad inundada, considerada por la comunidad científica como uno de los 10 más importantes del mundo, deriva del proyecto de investigación que desde 2011 lleva a cabo la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De acuerdo con un comunicado, la presentación se realizará de las 19 a las 21 horas en el Auditorio Jaime Torres Bodet y estará a cargo del arqueóloga Pilar Luna R. Guerena, investigadora del INAH y coordinadora general del proyecto. En esta inmensa oquedad de 62 metros de diámetro y 55 de profundidad, llamada hoyo negro por los descubridores, se han encontrado restos de 42 animales del Pleistoceno Tardío, pertenecientes a tres especies, siete de ellas extintas. El resto de los fragmentos óseos corresponde a animales que todavía existen como el puma, chancho de monte, coaltli, tapir, murciélago, zarigüeyas de una especie de gato pequeño todavía no identificado, Notimex.